Música Muy buenas a todos amigos, soy Black, que tal estáis y bienvenidos una vez más al canal Hoy toca un cazando hackers pero diferente El otro día jugué el mapa de vértigo por primera vez Y había una persona que nos olía algo mal De hecho en el equipo contrario había dos españoles que nos decían que podía llevar algo Así que os propongo una cosa, vamos a ver juntos la demo Y vamos a decir en los comentarios, también os voy a poner en la descripción una encuesta Si queremos que lleva algo o no Así que si veo que esto os gusta lo podría hacer más veces pero con vuestras partidas Ya que yo no creo que me encuentre hackers todos los días Así que bueno, depende de vosotros, si os gusta mucho, reventa el botón de like Así que dicho esto, vamos a ver si lleva hacks o no ¡Let's go! Y ya estamos chicos y chicas viendo el Overwatch Entre comillas, estamos en el mapa de vértigo Y vamos a ver el sospechoso que como veis ahí de primeras mete un prefight No lo voy a tener mucho en cuenta, ¿vale? Porque es una zona en la que se suele posicionar todo el mundo, ¿vale? Si conocéis un poquito de vértigo, esa zona es completamente normal Pero que salga literalmente dando un headshot ¡Ay, ay, 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 ay! Bueno, segunda ronda Vamos a ver qué es lo que pasa En ningún momento ha visto a Pechi Pero juraría que ha hecho ruido Y por lo tanto le mata a su compañero Vais a ver O por lo menos yo lo que vi Porque esto que estáis viendo ahora, este Overwatch Lo hice en directo Pero la gente... Había... El 80% dijo que este tío llevaba wallhack y aimhack El 20% dijo que no Vamos a ver Vamos a ver todo la demo tranquilamente Os voy a decir en los puntos que creo yo que puede llevar algo Etcétera, etcétera Vale, ahí mata a Fresh A su compañero Consigue acabar con él Y va a plantar la bomba En este caso bomba EV Tranquilamente Yo lo que noto que este tío En algunos momentos parece un plata Y otras veces un global La pone a la derecha Como acabáis de ver Cubre la puerta Y ahí, por el rabillo del ojo Le ve Acaba con él Con ese pequeño flip con la deagle Y ronda para el equipo de los terroristas 2 a 0 Y por cierto Antes de que lo digáis Black, es que estás llorando Black, es que seguro que dices esto porque te han ganado Ganamos la partida Así que Eso quiero que lo tengáis muy, muy en cuenta Antes de decir burradas Yo lo que quiero es compartir un cazando hackers Con vosotros de una manera distinta Y pienso que puede ser Una serie que puede ser increíble Para No sé En lugar de ver tanto Overwatch Ver vuestras Pues eso Vuestras partidas Y decidir si lleva hacks o no En este caso AVP en mano Lo que yo noté Con esta persona Con el AVP Daba Demasiados headshots Era una puta locura Los headshots que daba este tío con el AVP Ahí matar primero Y atentos a esto Porque de esto si que me acuerdo Atentos a esto No se lo piensa Y ahí Habéis visto Como ha recolocado la mira Y en ningún momento se la ha oído Acaban con él Vais a ver como digo Pequeñas cosas que son raras Y otras que no lo son tanto Evidentemente Yo pienso que esta persona Se los activaba y desactivaba Bueno Ahí está viendo a alguien Me parece que era yo De hecho Acabo con él Con una granada Así que Una ronda bastante tranquila Vais a tener de todo Rondazas por su parte Y rondas bastante tranquilas Ok Nueva ronda En este caso Con el AK Vamos a ver ahora Que es lo que pasa Mete el free fight A la zona de sacos Como digo A lo mejor Habrá situaciones Porque yo Vértigo lo he jugado Un poco ¿Vale? Habrá situaciones En las que vosotros A lo mejor Las consideréis normales Y yo no Porque como digo He jugado poco al mapa Perdonadme por eso Pero es que acaba de salir el mapa Oye la flash Se repliega Y por cierto En el equipo contrario Habían dos españoles Los cuales nos dijeron Que Que se veía Que llevaba hacks Esto No sé como lo veis vosotros Estaba mirando El arma Seguramente Para coger la flash Y levanta la mira En el momento Correcto Para matar A mi compañero Y posteriormente A mi Salta por ahí Para plantar la bomba Y ahora De hecho Creo que empieza A manquear De la hostia Porque fijaros Acaba de hacer Una jugada perfecta Y ahora fijaros Lo que va a hacer Fijaros Se pone a disparar En movimiento Con el AK A una persona Que estaba Muy tocada Y que simplemente Dándole dos balas Quietos Le hubiera Reventado Lo vais a ver Lo vais a ver Hay jugadas Que dice Pero esta persona Como puede estar jugando En global Porque esto es Más making No es face Vale Empezamos con los Headshots De AWP No ha visto En ningún momento A Pechi En ningún momento Ahí me parece Que lo ha visto Ahora sí Que lo ha visto Pero sigue apuntando En esa zona Puede ser un lugar Típico Evidentemente Nuevo Headshot Con el AWP Todos los Aupers Que me estáis viendo Todos lo sabéis Nosotros apuntamos Al pecho No apuntamos A la cabeza Pero bueno Tiene precisión Lo que parece Ronda para el equipo De los terroristas Lo vamos pasando Siguiente ronda De nuevo Con el AWP Vale Acaba de oír La puerta Está mirando La puerta Por eso Y le mata Mi compañero Que estaba En la derecha Aquí no hemos visto Nada raro Se ha guiado Por el sonido Y ya está Sigamos Ya llevamos Aunque pareja mentira Nueve rondas Con la que va a venir ahora Sube por las escaleras No ve a nadie En ningún momento Aquí fijaros Que aquí me ha llamado La atención Esta persona Lo que hacía Normalmente era Mirar a la derecha Todo el rato Y aquí En ningún momento Se lo ha pensado Ha estado en las escaleras Literalmente saltando Aquí Hemos visto Que la mira Estaba posicionada A través del humo En el En el Mi compañero Pero bueno No sé Puede ser una casualidad Tampoco vamos a decir Algo Raro Y vamos a ver Esta ronda Que creo recordar Que esta ronda Es rara Mato como veis Al primero Ruseando Por cierto En vértigo No se utilizan Mucho los AVPs Según lo que he estado Viendo Se flashean Sigue picando La misma zona Su compañero Me mata a mi Quiero recordar Que estaba ahí Escondido Acabais de ver Mi cadáver Ahí sepultado Tira la piña Cae en pechi Puede ser una piña normal No vamos a decir Nada al respecto Vale Vamos a ver Que es lo que hace ahora Va a intentar saltar No lo consigue Como veis Aquí hay cosas Y este es raro De cojones Ya me lo diréis En los comentarios Voy a poner De hecho En la descripción Un Straupol Que es básicamente Una encuesta Para que me digáis Si creéis Que lleva Wallhack Wallhack I'mhack O no lleva Nada O I'mhack O nada No se Pondré mucho Mira Reportar al verde En nuestro equipo Lleva Wallhack Dice Uno de los españoles Que iban en el equipo Contrario Y aquí le estamos viendo Que está En medio De la nada Vamos a ver Cómo lo hace Porque ya O sea Hay rondas Que me acuerdo Y otras no tanto Acaba de ir al de atrás Ahora evidentemente Por timing Tiene que rusear Son 14 segundos Lo que los quedan Le piden que quique Pero no podían Porque me parece Que solo eran Dos los españoles Mata al que estaba Escondido Le mata El otro Que le ruseaba Ya por tiempo Era imposible Que ganase Esa ronda De nuevo Ronda Para el equipo De los terroristas Ese molo Creo que le quema Así que Yo que todo Pasaba por ahí El resto Son ruskis Dicen Como veis De nuevo No se ha parado En ningún momento A mirar En la derecha En ningún momento Es que veis Es que Hay veces Que parece Un tío Que tiene Mucho nivel Pero luego Hace otras cosas Que dice Pero a ver Compañero Bueno Aquí poquito Que destacar Eso Sáltalo Si quieres Vale Repetimos Nueva ronda No se cansa De usar El AWP Como veis De terroristas Nos estaban causando Muchísimos problemas Intenta meter El nosecope No conecta Con nadie Acabo Con él A través Del humo Ronda Sin mucha Importancia Lo que también he de decir Es que como veis Solo hay dos para uno El problema Es que esta persona Estaba afk Muchísimas veces Así que bueno Vamos a ver Que es lo que hace Me mete Con la nova En toda la cabeza Los flicks suyos Hay gente Que en el streaming Decía que llevaba Trigger Vale Que había Algunos disparos Que no se lo creía Mucho De hecho Lo que más Decía la gente En los comentarios De black wallhack No se Pero trigger Pienso que si A ello Le dije De hecho Me ha apuntado A través de la pared Porque ese tiro Ha sido Increíblemente rápido Me ha dicho No 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 Ha sido un tiro Normal Y dije Vale Entonces seguimos A través de la puerta Pato por ahí Como veis El está aguantando En esta zona Mirando a una caja No se que es lo que está haciendo Pero como digo Esta persona Ha FK Completamente Ahí ha bajado un poquito La mina Pero como digo Pueden ser cosas normales Ahora está encerrado Acaban con él Muy fácil Esta es la última ronda De la parte terrorista Vale Ahí me ha visto perfectamente No ve a nadie Yo ahí si hubiera sido él Por ejemplo Hubiera picado también A la izquierda Para ver si hay alguien De nuevo parece que vuelve A estar parado ¿No? O no lo sé Ah Esta ronda es súper rara Creo recordar De hecho Fijaros ¿Vale? Ahí hay un pequeño gap Y ahí mata a Pato Que eso es normal ¿Vale? Porque hay un gap A la derecha Pero Ahora Tiran otro humo Y fijaros Lo voy a poner A cámara muy lenta ¿Vale? A la derecha Vale No no Se está viendo Quería recordar Que no se veía Vamos a ver Vamos a ver Abajo a la derecha Como veis Mete un one tap No le acaba matando Y ahí la mira Creo yo Que se le va A la izquierda No sé Si se ve mucho Pero vamos a decir Que no es tan raro ¿Vale? Ya como digo Voy a intentar Ser lo más arbitrario posible Ronda para el equipo De los Bueno no me acuerdo De los antiterroristas Creo que en este caso Son ellos Nueve a seis Cambio de bando Ahí yo entro En modo diablo Acabando con todas las personas De la bomba de B Ahí picando a Press Que salta por el otro lado Y yo ahí voy Y la cuchilla Digo Lleves o no Hacks Esa te la llevas Vuelve a comprarse la nova En este caso Decide Pillarnos la espalda Está el solo Contra los cinco Bueno aquí Se nos oye saltar A todos evidentemente Acaba con el primero Ahí tiene a Press Y es que este tío Como digo Tiene unos flicks Nosotros estábamos rusheando Estábamos viendo Que la cosa funcionaba Y de hecho Mira de hecho Press dice Ja 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 Lleva un wallhack No sé Por ese tiro Que a lo mejor Ahí le ha resultado raro La posición en la que estaba él Es que no sé si es rara Como digo No conozco tanto el mapa Aquí De nuevo Algo raro Me ha podido taconear Si Pero es que Un mapa como vértigo Chicos Que cuantas veces Le habrá jugado esta persona Que tenga un pre-aim Tan bueno Hay veces que lleva wallhack Hay veces que parece que no Yo digo que se lo activa Y se lo desactiva Vale Diez nueve En este caso Para los terroristas Estamos remontando Los estamos sintiendo cómodos Ahí me queda flash Acaban con él Con ese Pre-fire Me parece que esto es el once A nueve Y las cosas Se van encaminando Para nuestra victoria Como veis Esta zona de sacos Para los CTS Es súper importante Esta zona Yo la llamo La de medio Vale Vamos a ver Qué es lo que pasa Ahí empieza a lanzar Tiros a través del humo No va a conectar con nadie Porque estamos todos En la bomba de A Va a tener que meter la vuelta Y aquí Pato se va a hacer la ronda ¿Estáis viendo esto? Ese tiro Es de los más fáciles Que ha tenido En toda la partida Y hace esto Vale Ahí no consigue conectar con él Y creo que Pato se la hace De hecho esta ronda Es un uno para cuatro Es brutal Sabe que no tiene tiempo Más más Falla Ese spray Y ronda Para el equipo De los terroristas Aquí ya estamos sintiendo Como que podíamos ganarle Que la partida estaba encaminada De nuevo el scout Es raro Se suele decir Que los hackers Llevan el scout Pero Pero tampoco estamos viendo Hemos visto cosas más raras Con el AWP Que con el scout Vale Con la deagle Vale Nos ve a los dos Fijaros Ahí mete un tiro al cuerpo Y ahí sí Que me da En la cabeza Pero no sé No lo veo No sé Ahí la ha hecho bien Siendo paciente Ha conectado las dos balas Oye Puede ser aim O sea Me refiero a habilidad No que lleve nada Así que está bien 12 a 10 Nos han ganado La ronda de antes Nos ha dolido Pero aún seguimos Teniendo economía Eso sí Si perdemos esta ronda Se nos complica Un montón Esta persona Está insac... Ah De aquí Recuerdo que me lo hago yo Recuerdo que me lo hago yo Fijaros Fácil Aquí de repente Parece como que no No se ve Las cosas que veíamos En el bando de terror No sé si estáis de acuerdo Conmigo Vale Aquí empieza la rotación Estamos todos En la bomba de B Todos los CTs Están en la bomba Ahí metidos Nadie se plantea Cubrirá Por aquí Puede mirar La zona de la derecha De hecho Si vais un poquito Más atrás Se puede mirar mejor Matar primero Al segundo No le conecta Pato que le quiera Cuchillar Porque Pato es un puto troll Bueno Ahí A ver Seamos sinceros Es raro que mire La parte de la derecha Pero también le podrían Haber matado Me ha oído ese paso Ok Metele el salto No consigue conectar con él Está cegado Le mete la bala cegado Pero bueno Tenía Sabía más o menos Donde estaba Ronda para el equipo De los terroristas En este caso Va con la MAX 7 Están aquí metidos Como veis No cubren nada La bomba de A No sé si estaban Tan convencidos Que todas las rondas Íbamos a ir a la bomba de B Las cosas como son Era una bomba Bastante fuerte Vale Está cubriendo Que no pase nadie Por el humo Vale Ve la bomba Y aquí empieza Mi baile con él Yo aquí pienso Que no lleva nada Porque fijaros Como la juega No sé Aquí yo decido Darme la vuelta Y mete ese flick Es que Como veis Es una persona Que juega flick Es algo que me sorprende Muchísimo En lugar de Yo que sé De disparar al cuerpo Veamos 14-11 Me parece que ganamos 16-14 Creo recordar Vamos a ver Si aquí hay cosas raras Aquí mata A Pechi Lo tiro bastante bueno Vale Ahí intuye que hay alguien Porque le vale Había matado a alguien Ahora decide Mirar hacia abajo No veo absolutamente A nadie Supongo que sabría Que hay alguien Circulando por ahí Vamos a ver Si le pilla Si le pilla la espalda No le mete El nosecob Acaban con el Ronda para el equipo De los terroristas Así que 15-11 Aquí nos empiezan A remontar Creo recordar Pero bueno chicos Lo importante Votéis lo que votéis Bueno esta ronda Es brutal Esta ronda es brutal Dice LOL Mata al primero Pero es que no solo va a ser el único Aquí empieza a spamear Vale Aquí empieza a spamear Y aquí mata pato Yo pienso que este El primero a lo mejor dice Bueno ha sido el primer disparo Pero el segundo Es normal Yo como veis Estoy ahí En el humo Aguantando Yo esto lo hice a posta Yo dije Si lleva a wallhack Es que me va a estar esperando Ahí completamente Y ahí yo me parece Que le vi un poquito la cabeza Le acabo matando Pero no me hago la ronda Estaba bastante complicado Era un 1 para 3 Es 15 a 12 Y como dicen Sus compañeros Da ratonazo muy vasto Pero desde que se lo dijimos Ni da al aire Vamos como yo Puede llegar Trigger Que como digo Ese hack Que hace que Se te vaya a la mira un poquito Vale Como veis Es que Hay ronda que parece Muy malo Y otra que parece Una puta bestia Pero lo que quería decir Espero que en este vídeo Haya sido lo más arbitrario posible Espero que No me digáis Lo típico De joder Black Llora No se que O si Yo voy a Ser ese puto amo Black Ni un extremo Ni otro Simplemente que lo veis Que tengáis una opinión propia Que nos guíéis por los comentarios Simplemente poned lo que vosotros pensáis En la encuesta Haced lo mismo No pido nada más Vale Siguiente ronda Vale Aquí está aguantando Como veis Aquí empieza Veis a los que me refiero De hecho Esta ronda La consiguen Remontar Ellos Creo que sí 15, 14 Y esta es la última ronda Normalmente Cuando las cosas están así Se suelen mostrar Mucho más Que lleva hacks Porque dice Bueno Al menos quiero empatar La partida Estábamos Oscilando Si era para la bomba De A Lo que queríamos hacer Porque en B Había mucha presencia Lo habíamos hecho tantas veces Porque os recuerdo Que íbamos 6 a 9 Perdiendo Y estábamos A una ronda De ganar Vamos a ver Que es lo que pasa ahora Recoloca la mira Se agacha Ahora se levanta Vale Le va a plantar la bomba Ahí no ha visto a Press Ahora evidentemente sí Porque le ha pulseado Su compañero Esto era Un 3 para 3 Yo a 2 de vida Que estaba yo en plan Como que caiga una granada De hecho me parece Que estaba a la derecha Yo Aquí Es que no me acuerdo Yo que pasa Pato le mete Pedazo de disparo Y así acaba la partida Poco más Ganamos la partida 16-14 Como acabáis de ver Y ya estaría El Overwatch Que os quería enseñar Como veis Yo me hago un 25-24 El Pato Increíble Con un S-32-24 Y el Hacker Acaba con un 27-22 Y también vamos a ver Su porcentaje De Bueno aquí ya no se puede mirar No No se puede mirar Esto se ha bugueado Así que chicos Decidme Que os pasa parecido Os gustaría que hiciera lo mismo Con vuestras partidas Por favor Dejadme en los comentarios Y si veo que este video Es muy apoyado Lo haré Muchísimas gracias a todos Como siempre Un día más Y nos vemos Mañana con más Un saludo Hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!